El ingeniero agrónomo Fernando Vilela nos acompaña en Ganadería con Todos, director del programa de Bioeconomía, un docente, un investigador, un hombre de ciencia y un innovador permanente, un creador, simposio del sur al mundo y mucho más que eso. Un hombre que piensa y que racionalmente planteaste, Fernando Vilela, un concepto que ya se capitalizó en la Argentina y en la región y quizá en el mundo, el concepto de vaca viva. ¿Hay vaca viva? ¿Hay futuro de vaca viva en este contexto que nos estás contando y en ese contexto cómo juega el ganadero? Bueno, esta idea de la vaca viva está tomada a partir de lo que todo el mundo conoce de vaca muerta, ¿no es cierto? Vaca muerta que es fotosíntesis de hace millones de años enterrada que cuando la liberamos genera gases de efecto invernadero, etc. etc. Y tiene un esquema productivo muy concentrado, en pocas manos. En cambio, nosotros tenemos la vaca viva, que es esto que mencionabas vos, Antonio, que yo lo asimilo al conjunto de la bioeconomía, o sea, todo lo que tiene que ver con la fotosíntesis actual transformada en productos de cada vez más valor. Estamos hablando de las carnes, pero también estamos hablando de insumos, de energías, estamos hablando del reemplazo de muchos productos que hasta hoy venían de las químicas pesadas o de la petroquímica, etc., por productos biológicos de menor impacto ambiental. Ahí en Argentina, tal como dije antes, estamos generando sistemas muy amigables con el ambiente, en los cuales el productor es un eje central, ¿no es cierto? No habría nada de esto sin ese productor empresario que, a fuerza de resistir muchos de los embates que estamos mencionando, que han tenido que resistir para poder avanzar en un contexto político complejo, ha generado tecnologías, productividades, etc., muy acorde con lo necesario. Ahí, entonces, el ganadero, el productor, es una pieza central en este esquema, esquema en el cual muchas veces no le convidan a discutir las estrategias hacia adelante, ¿no es cierto? Y entonces, si es central y es importante, debería ser parte de las discusiones, parte del armado de ese plan estratégico que nos debemos, donde sacar al máximo las ventajas que Argentina tiene y puede tener hacia adelante. En el final, y pidiéndote la síntesis imprescindible, te pregunto, Fernando, ¿sos optimista en medio de esta situación de incertidumbre, en medio de estos pronósticos que no son precisamente felices, sino más bien agoreros? Bueno, nadie que se dedica toda su vida a enseñar en la universidad de forma full time no deja de ser optimista, ¿no? De poder, a partir de la colaboración en la formación de jóvenes, de transformar el futuro, ¿cierto? Yo soy optimista. Tal como dije, creo que Argentina tiene, si se apalanca inteligentemente en estas situaciones tan complejas, estamos en condiciones de salir y depende solo de nosotros. Otros países lo han hecho, lo han hecho con cierta velocidad, tenemos gente que tiene, en las empresas agropecuarias, tiene lo que se requiere para salir adelante. Y entonces, bueno, lo que sí nos está faltando es una armonización de los intereses generales y particulares con vistas al futuro a partir de políticas integradoras, ¿cierto? Donde las partes más moderadas de las dos grandes mayorías de Argentina puedan sentarse y decir, bueno, en los próximos 10 años el sistema impositivo va a ser este, la propuesta de mejora van a ser aquellas, etc. Sin eso, un elemento fundamental, que es la inversión, no va a ocurrir. El problema principal de Argentina es la inversión y la inversión en activos que tienen muchos años de amortización. Y eso hace 10 años que no ocurre, no hay inversión privada y eso tiene que ver con reglas de juego que la gente advierte que son complejas y peligrosas. Hoy no estamos en el mejor momento para decir, bueno, vamos a invertir cuando no se sabe cómo va a ser la macro, el tema del fondo, etc. Sin embargo, si se supiera, si hubiese madurez y si la gente razonable se juntara tratando de que en pocos años no tengan que usar el pasaporte para ver a su nieto, quizás tengamos entonces una solución. Están todos los elementos para que eso ocurra. Hasta ahora, hace mucho tiempo que no ocurre, pero bueno, sigamos, Antonio, cada uno de nosotros en nuestro lugar, ayudando a entender esta situación y a que se revierta en pos de nuestros hijos, nuestros nietos y la sociedad en general. El ingeniero Fernando Vilela, una apreciación, un análisis y una prospectiva que tiene que ver con vaca viva, bioeconomía, seguridad alimentaria y sobre todo con la convicción de que hay que trabajar en conjunto, con inteligencia, aplicando el conocimiento y sobre todo el buen criterio. Alguna vez algún profesor también de esa universidad bicentenaria dijo nosotros tenemos la posibilidad de abrir las tranqueras a todo el mundo, ser parte de ese mundo que nos reclama como proveedores de alimentos. tenemos la capacidad de producir bien, bien y mejor. Tenemos que superarnos a nosotros mismos. Es una cuestión de decisión y sobre todo de esfuerzo compartido. En tiempos difíciles necesitamos precisamente recurrir a los mejores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!